Mueve, 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 mueve tu cintura que me da la sabrosura, que me da la calentura que me da la sabrosura, que me da la calentura, que me da la sabrosura, que me da la calentura Mueve tu niña rica, muevelo mamacita, mira ese cuerpo a mi ya me quesita Mueve tu niña rica, muevelo mamacita, mira ese cuerpo a mi ya me quesita órale mi negra tu lo tienes que mover, hasta la güerita lo van a tecler pues mi guiadera esta bien cabrona, muevelo, muevelo mi linda chabona a este corillo lo tiene activado, con ese meneo que esta bien pegado a esa morena si no sabe mover, pues mi juegue la pudo entender menea tu cadera, menealo sin parar mueve, y mueve, y mueve, y mueve, y mueve tu cadera que me da la sabrosura, que me da la calentura, que me da la sabrosura si, jayci... jaja... muueve... muueve... nena... menea... vegetation, ve.. nenea... tu cadera, mueve... muueve... muueve... jaja... si Gracias por ver el video